Ey, ey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón Cuando era tío Lo mejor nunca se sube A menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas salvezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey, estoy sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na' Y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir Ey, así que no se susten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablan de trabajo, no me hablan de escuela Que ya subí el ancho y abrí las velas Pero en el plazo me hizo llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con salsa y con gas Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo despesa con disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones Un shot por la buena amistad y por las bendiciones Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más tesoro, tengo todo lo que necesito Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones Un shot por la buena amistad y por las bendiciones Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más tesoro, tengo todo lo que necesito Ay, ay, estoy sorry por la gente que quiere saberlo todo